Y seguimos aquí en La Paz, en esta fiesta y atención Colombia, porque estamos con el Chilo. Todo Colombia esperando noticias tuyas, te ha tocado un Dakar bravo, porque venís un poquito de atrás y la venís remando después de varios problemas, Chilo. Sí, la pista ha estado muy rota, ya del puesto 50 para atrás está destrozada, me alcanzan los autos, pero no he penalizado nada, los waypoints todo perfecto, vengo disfrutando de la carrera, así que ahí poco a poco voy subiendo. Bueno, esto es algo importante de explicar, porque mucha gente está en su casa y no entiende que hay dos Dakar, ¿no? Sí, diferentes. Los punteros y los que vienen atrás recuperando terreno, pero que llegan a un lugar donde han pasado muchos vehículos y las huellas y las piedras y todo se pone más complicado, ¿no? Claro, además no todo es velocidad, la gente cree que uno viene aquí a toda hora a asnar a tope, hay partes donde uno va a 170, 160, pero hay partes entre los ríos que hay que buscar unos puntos y si uno lo salta lo pueden sacar de la carrera, entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tema. Bueno, Chilo, queda la mitad del Dakar por delante, todo Colombia viene empujando esta máquina número 101, así que el mayor de los éxitos. Muchas gracias, gracias a mis patrocinadores en mi casa, besos y a mis amigos que me están apoyando y a través de las redes, muchas gracias y gracias a vos. Gracias, Chilo.